Llega el halving de Bitcoin y al mismo tiempo tenemos noticias inquietantes con esos ataques de drones, la situación geopolítica internacional por un lado y el halving por el otro haciendo presión para el precio de Bitcoin. ¿Te quieres enterar de la última hora? Pues atízale al botón de like y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope en un día feliz. Estamos a puntito de caramelo para celebrar que el halving ya está aquí, que se reduce a la mitad esa recompensa que obtienen los mineros y que por lo tanto cada vez entra menos Bitcoin circulante por ahí diariamente y eso si aumenta la demanda y se reduce la oferta puede hacer que el precio de Bitcoin se vaya para arriba. Felices y contentos tanto como Chicocripto que nos dice que debido al halving quizá estemos dentro de 12 meses por encima de los 300.000 dólares. Un solo Bitcoin, más de 300.000. ¿Te mola la idea? A mí me encanta. Nos lo ha contado en su último vídeo que te dejo el enlace en la descripción si lo quieres ver completo, pero te resumo aquí en español las principales ideas. Básicamente que el precio de Bitcoin puede estar en un año en 319.920 dólares. ¿Por qué? Porque esto es la media de los halvings anteriores, donde estábamos pues con un 547% después del halving de 2020 y con un 285% después del halving de 2016. Así le ha salido esta cuenta y te pone también otras en el vídeo. Aquí resumidas. ¿Qué pasará con el precio de Bitcoin un mes después del halving, seis meses después del halving y un año después? Un mes después, en la parte un poco más aburrida, la parte más puede subir, puede bajar o puede quedarse en lateral, porque en los momentos anteriores eso es lo que ha ocurrido. Aún así, una media de subida del 4%, que bien estará, aunque pues seguramente nos va a dejar un poco fríos, en plan, quiero que siga subiendo, pues te tienes que esperar. ¿Cuánto? A lo mejor seis meses. Seis meses después del halving de media, aumentó en el pasado Bitcoin un 79%. Eso nos llevaría por encima de los 100.000 dólares en seis meses. Fenomenal. Y un año después, nos esperamos 12 meses y aumentamos de media ese 416% y nos vamos por encima de los 300.000. ¿Por qué no? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Tenemos muchísima volatilidad, porque estos son buenísimas noticias, pero también tenemos malas. Por eso el precio de Bitcoin se ha ido para abajo, rompiendo esta línea anterior que dibujábamos como posible suelo y nos hemos ido a visitar los 59.715. Ya asoma esta línea de aquí de los 57.000. Y algunos nos hablan de por lo menos 55, si no 50. En lo peor de todo, en las negativas, pues esa tensión internacional, Irán, Israel, esos drones que afectan, por supuesto, a Bitcoin, a las bolsas y al dólar. El dólar que empezaba a subir otra vez las bolsas. ¿Qué no sabíamos que iba a ocurrir? ¿Por qué? Porque una vez más, como ocurría la vez anterior y ya te contábamos, esto pasaba fuera de horario del mercado. Tenemos en este caso la noticia aproximadamente a las 0.40 y daros cuenta cómo caía Bitcoin. Porque como ya vimos, si el resto de mercados está cerrado en ese momento y la gente entra en pánico, pues la gente vende lo que puede vender. Si el mercado de Bitcoin está abierto, pues entonces se ponen a vender Bitcoin. Ahí vemos ese momento exacto y cómo el precio de Bitcoin se iba para abajo. Estados Unidos cerrado en ese momento. Y al abrir y verse que bueno, que no era para tanto que Estados Unidos estaban manteniendo la calma, el precio de Bitcoin volvía a irse para arriba. Al menos esta es una lectura posible que se puede hacer. Vamos a vivir muy pegados a las noticias. Te recomiendo MarketWatch, esa página para ver qué pasa con las bolsas y con estas tensiones internacionales. Y según eso, parece que el precio de Bitcoin podría bailar en las próximas horas y días. Pero por otra parte, tenemos ese halving de Bitcoin que tira hacia arriba del precio y que nos tiene un poco inquietos porque pensábamos que iba a coincidir con el 20 de abril, con ese día internacional del cannabis. Que estamos siempre pensando si hay teorías de la conspiración detrás, si los mineros se han puesto de acuerdo para que esto sea así, si es una ironía que está perpetrando el bueno de Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk? Acordaros que saca mucho pecho del 4.20 y que además el cumpleaños 69 días después, siempre troleando en las redes sociales. Y nos dicen, sería legendario efectivamente que ese halving fuera a las 4.20 del día 20 de abril y el precio estuviera en 69.420. Ojalá que sí. Y que no sea al revés, que estemos dentro de 69 días en el día del cumpleaños de Elon Musk en 42.000 o en 4.200. Vamos a rezar porque no sea así y veremos a ver si vivimos en una simulación y veremos a ver si Satoshi Nakamoto es Elon Musk y lo acaba confesando algún día. ¿Crees que esto es posible? O como yo, ¿crees que es Halfini? ¿O quién crees que es Satoshi Nakamoto? Déjame tu comentario en la descripción. Lo que sabemos matemáticamente es que en 101 bloques, 100 bloques aproximadamente, vamos a tener ya ese halving. Veremos si es el 19 o veremos si es el 20. Y aprovechamos hoy para aprender más cosas del halving. Sigue a BTC Andrés en sus redes sociales o en su canal de YouTube y aprenderás cosas técnicas muy curiosas. Como por ejemplo, ¿sabías que se pueden minar bloques vacíos? Que nos decía que acabamos de minar un bloque vacío. Oremos, pues oramos. ¿Y por qué sucede esto? Te lo cuenta en un hilo que tenemos aquí en Twitter. Y yo aprovecho para enseñarte dentro del enseñamiento. Es decir, que existe una cosa que se llama Threadreader App en Twitter donde coges el link del hilo de BTC Andrés o del que te dé la gana que quieres ver más cómodamente que no hay pasando de tweet a tweet y entonces le respondes a cualquier mensaje a la gente de Threadreader App, los mencionas a ellos y pones Unroll, Unroll y ya ¡pum! Te va a sacar algo como esto de aquí. Mucho más cómodo de leer que el hilo de Twitter. ¿Y qué aprendemos aquí? Básicamente sobre bloques vacíos. Que esto ocurre, que ocurre más o menos una vez cada dos semanas de media. ¿Y qué ocurre? Porque los mineros se ponen a toda velocidad a intentar resolver ese Sudoku. Por lo tanto, como puede ocurrir incluso en milisegundos, podría pasar en 10 minutos, podría pasar en yo qué sé cuántas horas o días. No hay un tiempo exacto en el que el bloque se tiene que mirar. Es cuando se resuelva el Sudoku. De media estamos en 10 minutos y para eso se ajusta la dificultad. Pero podría ser más o podría ser menos. Puede ser incluso segundos. Por lo tanto, pues incluso antes de meter ninguna transacción en el bloque, ya están intentando resolver, ya están intentando resolver. Y de repente cogen y resuelven. Pues allá se fue sin las transacciones. ¿Por qué harían algo así? Porque igualmente se llevan la recompensa de los mineros. Ese Coinbase. Ese Bitcoin que entra fresquito y nuevo en el mercado. Además, nos cuentan este hilo muy interesante. Que para aquellos tan preocupados en el gasto energético con la minería de Bitcoin, pesa tanto o cuesta tanto energéticamente un bloque vacío como uno que esté llenísimo. Curioso asunto. Como curioso es también que le preocupe a la gente el calentamiento global que generas por utilizar minería de Bitcoin. Pero si esas mismas GPUs las utilizas para jugar al LOL o al Valorant o al que te dé la gana, eso no importa o tampoco te importan los aires acondicionados y otras hipocresías que tenemos por ahí fuera. Así que a ver, con este ajuste, ¿crees que hay una conspiración entre los mineros para que exactamente ocurra el 4,20? ¿O ocurrirá el 19 para dejar a todo el mundo chafao? Y aquí tenemos el precio de Bitcoin el día anterior, en los anteriores halvings. Rojo, verde y rojo para que no sepas lo que toca ahora. De momento, según grabamos el vídeo, estamos yéndonos para arriba. Lo que también es bonito de ver es como en 2012 el día del halving estábamos en 10 dólares, en 2016 estábamos en 650, en 2020 estábamos en 8800 y en 2024 vamos a estar en 60 y pico mil. Lo cual pues significa, uno, que no paramos de subir cada cuatro años y dos, como nos dice aquí, que le estamos añadiendo cada vez un cero más. Qué bonito será verlo si esto sigue así dentro de cuatro años con otro cero. Pero Max nos dice que se parece mucho al escenario actual al que tuvimos en 2016. Y por lo tanto, pues a diferencia de los anteriores, no tocaría pepinazo del tirón, sino un poco de aburrimiento buscando pues un poco el suelo para Bitcoin antes de empezar la siguiente subida. Eso sí, tenemos máximo histórico en las búsquedas de Bitcoin halving el Google, que bueno es para la adopción, como también que en los metros en Tailandia tengamos anuncios del halving de Bitcoin. Adopción total. Vamos Bitcoin, vete para arriba. En el momento de la grabación, por encima de los 65.000, menuda mecha tenemos aquí. Qué día de volatilidad, noticias buenas y noticias malas. Y ojo también, porque nos dice aquí CryptoCon, que es que claro, nos hemos mal acostumbrado. Porque normalmente en los subidones tenemos caídas del 30%. Y en esta ocasión todavía no hemos caído tanto y mal acostumbrados, cuando cae un poquito, pues nos agobiamos mucho. Que no pasa nada, nos dicen los expertos, que está bien que tengamos correcciones del 30%, que es sano para el mercado. O a lo mejor no tenemos esa corrección ya anymore y lo que tenemos es el patrón que te contaba en el último vídeo, que nos lleva por encima de 100.000 dólares en mayo, te quieres enterar. O ya se te ha olvidado, pues mírate el último vídeo donde te lo contaba. Recordar también que otro argumento que tenemos para que Bitcoin esté cayendo es que algunas personas se ven obligadas, forzadas a vender criptomonedas para pagar sus impuestos en triste fiat. En Estados Unidos terminó la temporada y por lo tanto quizá necesiten esa liquidez y sea normal que esta semana y la que viene, pues tengamos esa presión de venta. Y ojo, cuidado también, que no se te olvide que en España tenemos que cumplir también con nuestros impuestos y en otros lugares del mundo y para ello tienes CoinTracking. La herramienta definitiva para mí, para llevar el control de tus criptomonedas y luego poder hacer los impuestos. Enlace en la descripción, 10% de descuentos si hoy o en el futuro necesitas una de las versiones de pago de la plataforma. No te lo pierdas y tampoco te pierdas esa encuesta que hemos hecho de mano de CoinTracking nuestros partners que quieren saber y nosotros también, súper interesante, dónde nos estamos informando de criptomonedas. ¿Utilizamos redes sociales? ¿Utilizamos un sitio concreto en internet que tú conozcas? ¿O otra cosa, un youtuber a lo mejor famoso? Bueno, pues si me haces el favor, pon un comentario en este vídeo o vete a votar en la encuesta de Twitter o en YouTube, que también la hemos puesto, pero si tienes un segundito, además de votar, ponme exactamente cuál es esa página web o cuál es ese youtuber o cuál es ese podcast o cuál es la manera que tú dices, esta es la mejor manera en la que yo me estoy informando. Porque así compartimos las mejores fuentes, las utilizamos, nos aprovechamos de ellas para seguir aprendiendo de los mejores. Gracias a todos por vuestra colaboración. Solo no puedes con amigos, sí, todo el mundo a votar y a contarme dónde os estáis informando. El mercado en verde, nuestro color favorito, aún así, un poco generando de vez en cuando estas emes de McDonald's que te dicen, todavía te queda para trabajar, espérate al futuro. ¡Oh no! O ten un pepinazo loco de una criptomoneda, de una bolita como esta de aquí que acaba de suceder con un 1.655%. ¡Madre mía con las bolitas! ¡Qué miedos nos dan! ¡O qué avaricia! Ya, aquí tienes avaricia total con el indicador de miedo o de fomo loco que tenemos, que seguimos en gridis. Y es que lo que nos da miedo de verdad es el dólar, es el fiat. Aquí veis la impresora. Aquí tenemos a Mariano, pues sí, me voy a hacer unos cuantos billetes más, ¿por qué no? Que lo están imprimiendo directamente con sus máquinas, que esto no tiene ningún sentido. Bitcoin es la solución. Y si no, pregúntaselo a los japoneses. El yen japonés está colapsando más rápido que una moneda que se invente Sandback Manfred desde la cárcel. Fijaros en el lado izquierdo de la imagen. Años y años de interminable impresión de dinero para comprar la mitad de la deuda de su propio país. ¿Os suena de algo? ¿Estados Unidos? Esa fórmula se llama quiebra cuando la hacemos nosotros, pero cuando la hace un país se llama política monetaria y gasto fiscal. Por otro lado, los japoneses que almacenaron, los que lo tenían en Bitcoin, no solo escaparon de ese robo masivo y evaporación de la riqueza, sino que de hecho prosperaron. Fijaros en el lado derecho de la imagen. ¿En qué lado queréis estar? ¿En el que hace que tu dinero desaparezca? ¿O en el que supone un refugio para tu valor? Te digan lo que te digan gentes como Jamie Dimon, pedorreta para ti. Que sale el tío aquí en esta entrevista con el guajo para decirte que Bitcoin es un ponzi que no sirve para nada. Y esto no es ilegal. ¿Por qué tendría que ser ilegal, Rodri? Porque al mismo tiempo están permitiendo participando en la ETF de BlackRock. Por lo tanto, por un lado te están diciendo que no, que es un desastre. Por el otro lado, están invirtiendo en ello y permitiendo que suceda, siendo la plataforma para que ocurra. Por lo tanto, pues nos parece una tremendísima desfachatez y no os dejéis engañar por estas gentes y lo que os digan. La verdad de los hechos, nos la cuenta aquí Eric Valchunas, y es que IB de BlackRock sigue comprando sin parar, 67 días consecutivos ya, y solo tiene ya 13 por delante que hayan conseguido un récord como este en el pasado. Además sacan un nuevo anuncio en el que intentan convencer a más clientes de que sigan comprando. La fiesta no termina. Tampoco para Mr. 100, que sigue comprando. Ya ha comprado más combinadamente que BlackRock y Fidelity. ¿Quién hay detrás de Mr. 100? ¿O qué país hay detrás? Lo sabremos algún día. Nosotros seguimos vigilantes aquí en CryptoNews. También para poder darte algún día la noticia feliz de que Gary Gensler se ha ido a vivir a Málaga a pescar y leer libros. Me dio un síncope ayer cuando me encontré este tuit en el que dice Gary Gensler. Ha sido un honor servir como presidente de la SEC durante estos últimos tres años. Gary Gensler, ha jugado con mis sentimientos. Parece que estuviera ya renunciando al cargo, que se largara por ahí. Pues no, solamente para sacar pecho de su gran gestión. Gary Gensler, tres pedorretas te llevas hoy. Una por cada año que has estado en la SEC. ¡Márchese, señor Gary Gensler! ¡Márchese! Que decía Nera, aquí no hay quien viva. Preferimos que sea el presidente de la SEC un perro con sombrero como Doge With Hat, que es la criptomoneda que más sube entre las principales. Y ojo, cuidado con todas las criptomonedas relacionadas con perritos porque recordar que Elon Musk pues apoya el Dogecoin y como te digo, dentro de 69 días a partir de mañana tenemos el cumpleaños y quizá suba Dogecoin y otras memes relacionadas con los perrillos. Lo vigilaremos. Te voy a contar mi tesis sobre esto en el próximo CryptoNews. No te lo pierdas y no te pierdas este espectáculo de Dubai, donde se utilizaron los drones no para atacar a la población, sino para generar la imagen de un perrete que dices tú, pues eso es una tontería, sí, pero mejor uso que para lanzar misiles a la gente, ¿no te parece? Pues a mí me parece que sí. Ojo, cuidado además, los que creáis que van a subir las altcoins porque de momento sigue la dominancia de Bitcoin en máximos históricos de los últimos tres años y mientras Bitcoin siga así de fuerte, la altseason, la temporada de las demás, todavía no comienza. No te olvides, te quedan unas pocas horas para participar en el sorteo de una billetera fría Cold Wallet de Trezor Model 1. Enlace en la descripción, simplemente tienes que dar el like, retuitearlo y taggear a dos colegas y participas. Además, tienen novedades, una nueva característica en el Trezor Suite, que es ese lugar en el que vas a poder, una vez que tú tengas ya tu Trezor, ver qué tal le va a tu porfolio. Ahora tenemos un nuevo menú en el que vemos de forma más clara nuestras criptomonedas y nuestras ganancias o pérdidas. Lo que no vas a hacer es perder las criptomonedas, tengan el valor que tengan, si eres tú el propio dueño de tus criptos con una billetera fría. Y te recuerdo también que tienes enlace en la descripción para todavía aprovecharte con Buybit de la promoción de 15 euros con Airalo y además los 25 euros, por supuesto, si eres un usuario nuevo con nuestro enlace. Y además colaboras con nosotros. Muchísimas gracias. Y si te gusta conseguir tokens y conseguir dinerete, no os perdáis el último vídeo. Nos hemos ido a la calle con Over the Reality y nos hemos puesto a mapear Madrid a conseguir todas esas recompensas. Enlace en la descripción, no te lo pierdas. Mapea, ya tienes un código exclusivo por ver estos vídeos para participar en la fiesta desde el principio. Y Ethereum, que despide el programa de hoy todavía en las líneas más importantes que vigilamos para contarte qué ha ocurrido, si es soporte o lo pierde en el próximo programa. Eso sí, una reflexión final. Nos dice el CEO de Telegram. Tengo muchísimo dinero. Hace más de 10 años que tiene millones y millones de dólares en criptomonedas y en fiat y no se compra Lamborghinis y no se compra casas ni nada. Le pregunta al entrevistador. ¿Pero por qué? Dice porque mi prioridad número uno es la libertad. No las cosas, no las casas, no los coches. La libertad. La libertad financiera, que es lo que perseguimos aquí en este canal. No tener que preocuparnos del dinerete y poder disfrutar de nuestro tiempo, que como dice Elon Musk, es la moneda definitiva. No el dinero, el tiempo. Y también el amor. El amor que tiene este gatico por su dueña y como no, ay Dios mío, dame caricias que te quiero, pues yo también. Ay, no necesitamos dinero. Solo amor. Love is all you need. Amor y seguir aprendiendo. De inteligencia artificial en nuestro canal IA News. Y de criptomonedas aquí, por supuesto, en Cripto News con Rodrigo Arnedo. Feliz Halving a todos. Hablamos de las repercusiones de este día tan importante en el próximo programa. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. Adiós.